estaba grabando un vídeo pero se lo vuelvo a grabar y sergio trueno le entregas el cambio al amigo marcelo que pidió break por aquí por gran canaria ok adelante sergio estación trueno te entrega estación saigón operador frank adelante muchas gracias por pasarme el cambio pues yo soy la estación trueno azul de operador sergio estoy en la provincia de guadalajara en un pueblecito que se llama azucar en ares estoy a 40 kilómetros de madrid capital y la verdad que estoy saliendo aquí con una super estar 3900 lo que da el equipo no sé ahora mismo con cuánto cual que estará saliendo y la antena es una cio 2016 y la tengo bastante despejada aquí en el pueblo y la verdad macho vale sergio estupendo estupendo pues aquí va llegando de maravilla y te entrego el vídeo ya lo voy a colgar ok acuérdate que te pondré tu nombre es sergio trueno azul creo que era no bueno yo te dije que le pasarás el cambio al amigo marcelo pero no pasa nada se lo entrego yo adelante marcelo con hola buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes fran con 2 saigón elio y virginiano por aquí transmite la 34 romeo alfa india 0 1 en mi nombre es marcelo en una pregunta y para trueno azul tú bueno tú te encuentras pásame la ubicación por favor venga marcelo buenas noches yo me sitúo en la provincia de guadalajara el pueblo se llama afoquegue dares estoy al lado de alcaldesa eres y madrid roger lo puedes buscar ahí a través del google acuérdate el paul ar el paul ar está muy lejos donde estás tú venga aquí está referido no está entendido muy bien perdona el paul ar el paul ar vale seguimos la rueda seguimos la rueda bienvenido marcelo adelante adelante cordó y vas repartiendo a helio adelante por lo que tienes al amigo marcelo hola buenas tardes por aquí ya noches no sé por ahí marcelo encantado bueno virginiano muchísimas gracias por salir ya tenía ganas de oír tu voz espero que me estés escuchando porque si no estás perdido voy a tener que repetir de nuevo a ver cuando nos haces un pequeño vídeo de la música que Perfecto